Música Hola amigos como estan Bienvenidos a este nuevo video Espero que les guste Bueno este hoy se trata de Enseñarles como se vive Aquí en Estados Unidos En el estado de Michigan Espero y les guste este video Se trata de El clima La forma de vivir Como son las casas No se si ustedes las conozcan No se si conozcan también la nieve Pero me dije vamos a grabar un video Para enseñarles Como esta aquí Ya si ustedes ya sabian Pues ahí dejen su comentario Y compartan Suscribanse como siempre Y vamos para adelante Estamos de acuerdo, vamonos Música Ok amigos ya estamos listos Ya estamos preparados Su chamarrita Su bonete Ahora vamos para afuera A que conozcan Aquí en Estados Unidos Ay hijo está muy frío Hijo Miren No se si se note Miren Aquí está la nieve Espérame Déjame bajo Porque después me caigo Miren Así es en Estados Unidos En la parte De Michigan Ahí si hay mucha nieve Para hacer monitos de nieve Para estar resbalándose Miren amigos No se si ya la hayan conocido Aquí está La nieve Dicen que tal se come Pero No tiene sabor Ok amigos Miren Dejen les enseño Y ahorita vamos a echar También una caminada Aquí donde En el área donde vivo Y ya ustedes me dicen Si les gusto Comenten Compartan Para que Muchos Como en parte de México Muchos no conocen La nieve Que ya han venido unos Pero Para este Este video Especialmente Para los que nunca han venido A Estados Unidos Ok amigos Dejen les enseño Gracias a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!